... Los vecinos de Cipérez regresaban este viernes a su iglesia en advocación a San Pedro... ...después de que se hayan dado por finalizadas las obras de remodelación llevadas a cabo... ...y que comenzaban hace dos años. Como explicaba a las arribes al día el párroco de la localidad Javier García... ...las obras han afectado al conjunto del templo. La obra fue una parte del convenio que se hace cada dos años entre Obispado y Diputación Provincial. Entonces, en esta obra concreta, Diputación ha contribuido con un desembolso de 65.000 euros... ...y todo lo demás ha corrido a cargo del Obispado. Es verdad que ha habido un sobrecoste porque nos pilló justo en medio de las obras la epidemia. Justo hubo que retirar rápidamente a los obreros, no pudieron venir, la iglesia estaba a cielo abierto... ...sin ninguna protección y, claro, las lluvias de esa época estropearon todo el suelo... ...hicieron muchos desperfectos y hubo que hacer una intervención mucho más fuerte de lo previsto anteriormente. Toda la estructura, toda la cubierta, también la carpanta de madera, que es el techumbre que vemos aquí... ...que fue hecha en Polonia, porque era el único país que estaba acostumbrado a trabajar con estos materiales... ...y fuera tan rápida como pedíamos. Está tratada contra humedades, contra termitas, contra nieve... ...entonces es una obra calculada para durar a muy largo plazo. Es una iglesia que había estado muy maltratada durante bastantes años y hasta incluso el altar original se había perdido... ...y habían instalado algo parecido a un altar justamente mirando hacia Occidente, donde no se debería. O sea, hemos reubicado un altar nuevo de piedra, además hecho con piedras que han salido de debajo de las obras... ...cuando estábamos reconstruyendo la iglesia. Así todo queda, pues, con un homenaje a la tradición de los mayores, ¿no? Hemos incluso encofrado reliquias de mártires, que encontramos en una ara sagrada que había en la sacristía... ...y entonces ahora está mirando hacia Oriente, que todas las iglesias vienen, ya está mirando hacia Jerusalén, hacia Oriente... ...y tienen reliquias de mártires. Por eso el sacerdote, al empezar la misa y al acabar, besa el centro del altar. ¿No ha hecho mención también a un cuadro muy especial? Sí, hemos hecho unas reproducciones de cuadros originales que pertenecían a la diócesis... ...y en concreto el original de este, que está pintado por Sebastián Oconca en el siglo XVIII... ...el original está en la iglesia de San Sebastián, en la plaza de Anaya, en la parroquia de la catedral. Se me ocurrió que era una muy buena idea, ya que este es el patrón del pueblo... ...y puesto que hacer una fotografía que permita hacer una reproducción en un lienzo en PVC, que es eterno... ...los carreros del pueblo hicieron los marcos y entonces ha quedado una obra bastante significativa y de muy buena calidad. Para el alcalde de la localidad, Francisco Alonso, las obras llevadas a cabo son un revulsivo... ...y un motivo de orgullo y de satisfacción porque se recupera parte de la ilusión perdida por los vecinos. En principio pues ha sido un revulsivo para todo el pueblo, para todos los feligreses... ...ha sido algo que no pensaba nunca jamás, ya de hecho mucha gente ya dice que es la catedral de Ejiteré... ...porque por aquí, yo creo que por los alrededores no se ha visto una obra como esta... ...ni que haya quedado una iglesia tan bonita como esta. La verdad es que nos sentimos, el pueblo de Cipérez, y yo en especial como alcalde... ...nos sentimos orgullosos de la obra, de nuestro párroco, de nuestra gente... ...y hemos pasado de venir 15 o 20 a misas los domingos, pues a venir medio pueblo o más de medio pueblo... ...con lo cual, pues hombre, es de agradecer y ha merecido la pena si no va a dar ninguna duda. Además de autoridades locales, con varios integrantes de la corporación municipal y su alcalde al frente... ...a esta misa inaugural de las obras de la iglesia de San Pedro en Cipérez... ...asistía el diputado provincial Jesús María Ortiz, el secretario territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca... ...Fernando Díaz, el nuevo capitán de la Guardia Civil en la demarcación de Vitigudino... ...Ángel Bautista y alcaldes de municipios próximos. La homilía fue oficiada por el párroco local Javier García, quien estuvo auxiliado por el diácono Juan Bosco... ...párroco del Cubo de Don Sancho y un seminarista. Finalizada la misa, la parroquia realizó un convite al que asistieron autoridades y vecinos. El suelo para la representancia de Meat´s Unprechen de Bibliques con Energía Para más de las de los dinámicos, en los sites locales, jonazán, en los títulos... ...a la urbanización con Magneto Carbú� de Latại del Grupo... ...a la práctica del jurado Ángel García, la urbeta del departamento de Lausa... ...no으며... Una r cocoulación con бук wortura滿 vial y anor a la caja... ...el South.